Música Con un beso que sea de tu trompita, por Dios mi chiquitita, me curaría mi mal Música Ponle precio, pídeme las estrellas, con todo lo que quieras, no voy a regatear Música Un suspiro que venga de tu alma, podré vivir en calma, ya no he de sufrir más Música Los diamantes latinos de este mundo, por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar Música Música Un abrazo que me cubra mi cuerpo, podré vivir contento, nada me va a importar Música Por el beso suspiro y el abrazo, estrellas y diamantes, todo eso lo tendrá Música Un suspiro que venga de tu alma, podré vivir en calma, ya no he de sufrir más Música Los diamantes latinos de este mundo, por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar Música 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 Música